saludos amigos y colegas musicales bienvenidos a mi canal yo es sabrosey la herramienta educativa para ti que espera suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todos los modos que trae mi canal hoy nos visitan dos excelentes trompetitas como lo son juan jose ponce y luis alberto cueca así que sabrosey no 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 y muchas gracias por aceptar la invitación de esta nueva iniciativa que es para darle más proyección al músico para que el público coloca muchísimo más que lo que hay detrás del músico que ven en la tarima que la gente disfruta con uno ahí pero no sabe qué estudio o qué hacen el músico aparte aparte de estar con la orquesta. Cuéntame Luis, ¿de dónde eres? Bueno, primeramente gracias por la invitación, se abrocé. Acá un poquito conociendo un poco de los músicos Bueno, yo soy Luis Cuenca, vivo en el Callao, tengo 41 años, actualmente toco en una orquesta que se llama Septeto Caray y ahí estamos batallando ahí con el trabajo. Ah, sí, vamos, ¿eh? Bueno, entonces... ¿Vamos a Ponce? Ponce, claro. Como a él soy el Callao, ¿no? Bueno, no, yo me he callado hace tiempo por tema de comodidad, este... Todos sabemos que el Callao se le ha vuelto un sitio peligroso por zonas y tuve que emigrar lamentablemente, ¿no? Estoy viviendo acá exactamente por el Olojavich. Bueno, gracias por la invitación. Esto es una iniciativa excelente poder conocernos. Y saber, porque a veces uno ve gente, oye, ese me lo van tocando aquí, ese señor lo va allá... Y nadie sabe más de la persona, pues, ¿no? Más que verla en uno o en otro sitio. Actualmente me desempeño en varios grupos, no estoy con uno fijo, fijo, ¿no? Entre ellos, bueno, la orquesta César Vega. Bueno, por la misma situación, ¿no? Claro, la situación, este... como que ha hecho que la forma de trabajar cambie. Ok. Mira, ¿dónde realizaron sus estudios musicales? Bueno, yo estuve en un curso de extensión de Contrabatorio en el año 2000, si no me equivoco. Estuve ahí con el maestro Felipe Obilluz. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está bien? ¿Está vivo todavía? Un saludo para el maestro Felipe Obilluz. Estuve tres, cuatro meses en un curso de extensión. Ya en mis inicios, que tenía ahí unos diecisiete, dieciocho años, más o menos. Ok. ¿Tú, Juan? Bueno, yo, eh... tuve la suerte... Yo soy el alumno salesiano. Colegio Salesiano Moco el Gallao. Y siempre los salesianos se han caracterizado por inculcar la música, ¿no? En sus alumnos. Y toda la suerte de tener un muy buen profesor, el padre Cáncer, el maestro Fernando Limo Buendía. Y él, para qué, era un tremendo maestro, ¿no? Y la suerte es que era trompetista todavía, ¿no? Entonces, este... Él te enseñaba toda la base del instrumento. Es más, o sea, métodos que se usan para cosas, este... Bueno... Para entidades como el... El Conservatorio de Música, ¿qué se yo? Entonces... Te preparaba muy bien y... Me sirvo bastante, este... Ahí estuve desde el año 86, ¿no? Que ya estaba, eh... Haciendo mis estudios de primaria. Luego de eso, eh... Tuve unas clases particulares con el maestro, este... Ángel Quinto Benítez. El padre Cáncer, el maestro. Y luego ya, este... Bueno... Hizo unos treques para recibir ciertas clases. Un tiempo que vi en Estados Unidos. Luego regresé acá y estudié un, este... Un diplomado en Música, ¿no? En la universidad de CES. CES APTAE. Y... Y bueno, pues, y todos los años se aprende algo, ¿no? Claro. ¿A qué hora empezaron? Yo empecé a los... 15 años. 15 años y en el colegio. En la base del colegio, ¿no? Como todo el mundo sabe, eh... Que ahí estuvo... De mi profesor, eh... Ricardo Chinchay. Que le tengo un... 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 Mucho respeto. A mi profesor, desde que estaba chiquito. Y Tavio Boquillo. Tavio Boquillo. Tavio Boquillo. Saludos profesor. Un beso. 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 Libre. Un beso. Un beso. Un beso. No. La. Siempre aprende algo, sobre todo, cuando uno es... Eemente... con trompetas que están fuera de, bueno, que son superlativos, que son buenos, excelentes, ¿no? Y parece mentira, pero siempre, siempre ver a esas personas desempeñando el instrumento uno puede aprender, pues, ¿no? Eso es muy positivo. Es bueno, pues, o sea, se agarra aprendizaje de todo, de toda esa, más que todo el músico que siempre está a un nivel más, claro, siempre aprende. Claro, pero no todo, porque hay uno que no aprende, uno aprende del bueno y del mal. Y del mal, sí. El bueno, hay una cosa que no le puede salir, lo que hace uno que no toca tanto, y puedes aprender ambas cosas, ¿no? ¿Con cuál es lo que está tocado? Bueno, yo, yo tengo muchos años en esto y, bueno, entre ellas, he tocado con la sensual la orquesta Aníbal López, con Marcos Salazar y Los Duros, y, bueno, también unas orquestas por ahí en la zona del DMV, de Washington, de Virginia, de Miami, con varios grupos, de orquesta de merengue, de salsa. Y acá, bueno, en Lima, en la actualidad, me muevo por ahí con César Vega, con lo que es César Ponte y Loyola, que es más, la banda Chalaca, y Willy Rivera, y por ahí otros grupos, pues, no, 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 no. Y también, toca Cumbia, con Agua Bella, Los Cinco de Oro, Orquesa Candela, bueno, también acompañado artistas como, a ver, Guillemaro, Tito Nieves, hay una puertorriqueña, Yadira, si no me equivoco, Yadira, no me acuerdo, hay un español también en Ecuador, Ismael Miranda, Yadira, Cuco Valoi, y bueno, y mucho más, sé que no se me vino ahorita. ¿Y de aquí? Acá, bueno, actualmente, no actualmente, no, también toco con Renzo Paía, a veces que me voy también, que me manda Juan Hasso, con César Vega, por ahí con, a veces, Giovanni Kral, y cosas así, ¿no? ¿Pero estás fijo con? Acaray. Acaray. ¿Cuéntame esa experiencia de Acaray? Bueno, Acaray se forma en, hace el 2014, 2014, ya dio la iniciativa del director, en hacer música, son cubanos, ¿no? O con la a veces, son cubanos, ya un poco más modernos, son cubanos que ya todo el mundo conoce que es más tradicional, que es más moderno, y ahí estamos, con Acaray ya hemos tenido ya dos nominaciones, la Latin Grammy de 2018 y 19, consecutivas. Ok, mira, este, ¿cuáles son sus músicos de referencia? Para mí, el referente, el maestro Huilón, Huilón González, una de las mejores trompetas de la comunidad acá del Perú, también está, para mí, que me gusta, como toca Fritz Moya, lo que dice también de la FAP, de ahí otro trompeta de afuera, Luis Aquino, el maestro Pedro Marcano, trompetista de Gilberto de Santa Rosa. ¿Qué jugando? Bueno, a mí, este... Aparte de Cuenca. No, en Cuenca, no, hay muchos, muchos buenos trompetistas acá, ¿no? Te nombraría uno, Huilón, Huilón González, bueno, los que somos un poquito de más atrás, este, hemos visto su trayectoria, sus mejores momentos, ¿no? Tremendo trompetista, ¿no? Y muy buenos, como él nombra Fritz Moya, ahí está Maldonado, este, Landita, Marcolanda, tremendo trompeta, así que invitarlo, que invitarlo. ¡Ah, Marcolanda! ¡No, Daviduce! Este es amigo, San Gil y Lujo, este... Héctor, este, Terrazo, este, Willy Able. Una serie de trompetistas muy buenos, ¿no? Y amigos, compañeros de trabajo, ¿no? Este... Pero así de referente, ese... Yo, hay un trompeta que siempre me ha encandilado, o sea, que es, este, impresionante, y... Y es difícil ver a ese nivel tan alto que ha tenido este señor, este, Mayna Fergusson, Bueno, John Faiz, John Faiz, John Faiz, el trompetista americano. Bueno, Mayna Fergusson era canadiense, ¿no? Como están muchos maestros Sandoval, otros trompetistas como, este, Luis Aquino, excelente trompeta, El otro maestro, eh... El otro maestro, eh... Jean Ducler, eh... Luis Berry Cortís, ¿no? O sea, uno los ve y... Y, francamente, hasta ahora, sientes esa... Emociones de, de ver ese desempeño tan, tan alto nivel, ¿no? Asturosa nos ha siempre sido referencia a... Claro, el maestro, acá, acá hay una clase gratis... Ok... Una, una clínica, ¿no? Este, no sé si fuiste... No... Al final la hizo gratis, se quedó como tres horas... Ok, mira, ¿estudios realizados? ¿Qué han estudiado realizado en Chute? Eh... Bueno, estudié en el... Aparte de la música... Aparte de la música... Aparte de la música... Estudié computación... Hace tiempo... Aparte de músico, también trabajaba en... Manejando... No lo digo... Sinvergüenza, manejaba camión, trailer... No, es una profesión... Claro... Manejaba camión, trailer... En una empresa de... De transportes... Cuéntame tu... Algo de... Que te he visto así... Estás grabando... Estás grabando... Ah... Tengo mi... Tengo mi... Pequeño con estudio... En mi... En mi hogar... Que en pandemia tuve que comprar todo... Porque en pandemia cerró... A todos los músicos... No... Fue muy... Muy duro... Y tengo mi con estudio... Hago mis grabaciones ahí... Para Europa... A veces para ahí... Estados Unidos... México... Eh... Y para... Bueno... Provincia acá... También de Perú... Y si quieres hacer una producción aquí... O grabar allá... Ahí mismo es... Me puedes escribir... De verdad... Cuencon Record... Cuencon... Cuencon... Cuenca ahí... Me puedes ubicar... ¿Por qué grabación? Ok... Y tú... Bueno... Referente a otros estudios... Eh... Bueno... El que menos se ha hecho... Para ir a unos cursos de computación... ¿No? Porque me ve... Yo soy algo... Algo tío... En esto... Este... Estudié computación... En el año 93... Creo que no... No había ni Windows... No... Sí... Este... Un tiempo... Estudié ahí... Estudié derecho... En la Universidad San Martín... Estudios inconclusos... No... Este... Eso... Aparte de la música... Después ingresé... Incluso a Administración... En la Universidad... Pero conseguí la carrera... ¿No? Porque... La música es muy gitana... ¿No? Y ahorita no me puedo dar... El lujo de gitanear... ¿No? Porque tengo dos hijitos... Y estoy a cargo de ellos... Eh... Pero... La música te da por distintos sitios... Y como que... Cuando eres más joven... Sobre todo... No tienes tantas obligaciones... Ni responsabilidades... Ni responsabilidades... Este... Te puedes mover de esa forma... ¿No? Este... Yo dejé ir con cursos... Algunos estudios... ¿No? Quizás algún día... Los termines... No... 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 Claro... ¿Qué opinan ustedes... De las nuevas generaciones... Que se... Que está creciendo ahorita... En... En el área de las trompetas... O sea... ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo... ¿Cómo va el proceso? Yo... Yo creo que ahí... En esta última generación... O sea... Que... Disculpa... Que no... Que no... Que no vivieron ustedes... Que... Que ellos pueden... O sea... Que pueden tener ese recurso... Que... La... Como quien dice... El aprendizaje... O la... La educación... Está más amplia... Como que ahora hay más facilidad... Para... Para el conocimiento... ¿No? Lo que antes no había... Antes... Cuando no existía... Ni el internet... O sea... Conseguirte un método de trompeta... Era... Casi imposible... Igual la verdad... Es que los... Con... 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 Con toda esa sección... Los músicos... En esa época... eran un poco celosos. Yo vivía en la que tú ibas a tocar un ciguito y oye chiquillo, y se trataron así porque era un quita trabajo potencial, podía valorarle que había muchos sellos en esa época. Ahora los jóvenes tienen más oportunidades. Quieres aprender esto, pones eso y cantar, y hay más información de videos y material auditivo, que antes también tenías que comprarte el disco y antes no había ni piratería, o sea, el disco original. Si te dirías que gustara algo, ¿qué es para usted los principales conocimientos que debes de Nuestro Pestido? Primeramente, antes de ser músico, hay que ser persona, sencillo, humilde, aunque uno dice, no, la humildad no te lleva a nada, pero eso es, hay que ser humildes y sencillos, dar la mano a tus colegas que están aprendiendo, por ejemplo, a mí me escriben profe, me dicen maestro, yo no soy maestro. Yo estoy para aprender, yo estoy para enseñarte, puedo dar unos tips, unas cositas de allá, por qué puedo hacer por esto, allá puede ser esto, el otro, a que te va a tener bastante humildad y, como se le dice, darle la mano, ¿no?, a los nuevos talentos músicos, que algunos piensan, no, que quiero, como puedo agudizar, subir, subir, ¿no? La verdad, eso no es todo, ¿no?, subiendo es todo, subir, no está habilita, cambiarte, afinación, sonido, ¿no?, y ahí poco a poco voy a ir subiendo. Yo, cuando tenía 15, yo me llevaba a un fío, y ahí, a poquito a poquito, subiendo, subiendo, ya voy a mejorar esa, ¿no?, Claro, o sea, respecto a eso, el único consejo es, mira, te voy a decir algo, todos somos distintos, tenemos una muy distinta, es más, nuestra comprensión física es totalmente distinta entre uno y otro, uno tiene un labio así, el otro así, la forma de unir de así, entonces, unir criterios respecto a eso es complicado, cada quien tiene que hacer lo que más le conviene, eso es uno, el aspecto que habla acá en Casasazo de ser persona antes de ser, eso va de la mano, porque tú puedes ser un excelente músico, pero quizás tu forma de ser como que es un poco complicada y te cierra las cuartas, lo más indicado es tratar de sacar el máximo provecho al instrumento, prepararte de la mejor manera que puedas, a la forma que tú necesitas o lo que va contigo, intentar de ser también, eso ir de la mano con tu forma de ser, se lo es más, esto no es una competencia, todos tenemos un talento que Dios nos dio y le dirías compartirlo, pues no. ¿Qué opinan ustedes de la emboscadura, que hay unos que se ponen la boquilla para acá, no sé? Bueno, es forma de cada uno, es cuestión de comodidad, como una se sienta cómoda, claro, se sienta cómoda y toca, como dice el profesor Uyus, ¿tú te sientes cómoda tocando así? toca, ¿tú sientes cómoda tocando con la nariz o la oreja? toca, no es un problema, eso es muy relativo, es como, uno dice, no, pero mira, tú tocas con los pachetes nuflados y mira, dice Ileipi, ha sido una de las mejores trompetitas, es un santo, es el señor Moreno, ¿no? ¿Perdón? El señor Moreno que trabaja, que trabaja con una trompeta, ha sido una de las mejores trompetas y toca y me gusta, es normal, como uno se sienta cómoda, tiene que tocar. O sea, que ese mito de que a Juro hay que tener a los pibes aquí, en el centro, es un hombre. Sí, son mitas que tocan de costado, tocan de costado y normal. Juancito Torre, el abono de tocado, sí, también. Claro, John Faggis, también, no sé, creo que sí, es otro, ¿eh? Este, eso es muy relativo, yo escuché una vez, este, una clase que dio el maestro Arturo Sanobar, o sea, que no importa cómo lo hagas, la cosa es que lo hagas y lo hagas bien. Claro, claro. O sea, el resultado de eso, si suena bien y está bien interpretado y afinado y todo, está bien, está perfecto. Como lo hagas, ¿no? Siento que colorejan. Bien, ¿en qué países han visitado ustedes? Bueno, la música. En la música, bueno, casi toda Sudamérica, Europa, Estados Unidos, este, bueno, casi ya he ido tres veces a Europa, he ido como ocho, diez veces a Estados Unidos, a México ya he ido a doce veces. También me encanta, ¿no? Ajá. Es elito, pues sí, 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 Ecuador, Chile, Colombia y todos esos sitios. Es el don de la música de poder conocer, bueno, sin gastar ni un sol. Ah, eso es lo más importante. ¿Qué países has conocido por la música? Bueno, acá, este, son la vida de Ecuador, varias veces, a Brasil, a Argentina también un montón de veces, a Uruguay, este, a Chile, a Estados Unidos, a Europa también un par de veces. Y me perdí algunos viajes, también, cosas, cosas así, chistosas y graciosas, pero... Se perdieron esa plata. Sí, bro, es un viaje que me doñó, que, bueno, lamentablemente tuvo una pequeña discusión y por eso me lo sabía. Pero era, hubiera, hubiera conocido Uruguay, ¿no? Pero bueno, no es como... Sí, ese es el año, pero vale. Hombre, mira, este, ¿qué vivencia así bonita le ha dado la música o algo que te le haya quedado? O sea, un recuerdo que lo haya marcado, ¿no? Para... que todavía lo piensan o... y lo dicen, pochad, qué bonito esa vivencia. Sí, hay, hay, yo creo que hay varias, ¿no? Sobre todo si tienes una, se puede decir, carrera extensa, ¿no? Yo, una de las cosas, la gira más bonita que he tenido en mi vida fue con Celia Cruz, por ejemplo. Ok. ¿Estás con Celia Cruz? Ah, bueno. Fui a... hicimos una gira por Argentina y Uruguay. Supuestamente iba a ser hasta Paraguay y se iba a extender a Chile, pero hubo un problema ahí con el... para tocar incluso en Viña del Mar con Celia. Pero hubo un problema de trámites y ya no lo hicimos, ¿no? En Chile son muy rigurosos ese tema, ¿no? Y fue una experiencia bonita, la señora Celia Cruz se acercaba, te hablaba normal, con mucha confianza y era buenísima persona, ¿no? Yo la conocí en Venezuela. Y sus músicos tenían que estar acá, todo Tele 5 Estrellas, que... ¡Feliz 5 Estrellas! ¡Todo! O sea, el trato debe ser excelente. O sea, una experiencia muy linda fue, ¿no? ¿Aparte de esa? Bueno, me hice un amigo, un trompetista, un maestro, un tipo que reside en Estados Unidos. El maestro Bob, hasta ahora no sé cómo se traduce la apellida, pero es que cubió, cubió, bueno, así. Y el maestro me invitó a una, este... a una sinfónica allá, pues, ¿no? Yo no soy músico sinfónico, sinceramente, ¿no? Eso es... Yo creo que cada cosa, cada género tiene su... Tiene su... Su preparación adecuada para eso y su forma, ¿no? En este caso, el clásico es su mundo, ¿no? Claro, claro. Si tú quieres tocar y haces, es otro mundo, aparte, tienes que tener mucho conocimiento en otras cosas, ¿no? Y si haces un músico popular, eso es otro... otro campo, ¿no? Y el señor me invitó, este... habíamos hecho un truete, ¿no? Él era americano, americano, pues, ¿no? Tocaba la ría, tocaba, este... clásico, pero no le entraba a lo latino, ¿no? Y él quería que yo le... lo adentro, en lo que él es latino, el merengue, la salsa, y él al cambio de merengue. Y hubo un compartir, ¿no? Claro, con el respeto, ¿no? Era un maestro, pues, de la majanta en el culo de los neces. Y me invitó a una sinfónica allá, la Golf Co. Symphony. Y... y participé ahí un tiempito, ¿no? Y fue una experiencia súper, súper buena, ¿no? Súper... que yo me acuerdo y me alegro todavía, ¿no? Que estuvo cuenta de esa vivencia, bueno, me imagino que bastanta, ¿no? Claro, cuando acompañamos a Gilberto Anta Rosa, me acuerdo, en el... 2019, 18, no me acuerdo, fue una emoción muy grande, ¿no? Para poder acompañar al... al caballero, ¿no? De la salsa, y de ahí estuve... eh... también grabando también, con Gilberto, con los temas para acá, ¿no? Gilberto, o el Canario, o Luis Enrique... eh... es una emoción, ¿no? Claro. Eh... una... casi una responsabilidad, ¿no? Para que quede bien y le puedan gustar a los artistas, ¿no? Bueno, tú sabes que esa... 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 eso... esa historia, por decirlo de alguna forma, el público no lo conoce, meh... Claro. El público lo... ve a uno al músico, lo ve a usted ahí, no... eso toca nada más claro, pero está ahí... Sí... Perdón... Y no tienen estos conocimientos, meh... El profeta es un instrumento muy complicado, muy... muy este... muy lindo, pero a la vez es muy problemático, ¿no? O sea, es más, a veces con otros artistas estamos expuestos a que... a que te salga un herpes labial, o... o... o un barrito, y... ya sé... Y se nos hace, y ya tienes el trabajo, decime, no... no puedes hacer, ¿eh? ¿Qué es el ejercicio que... que ustedes puedan recomendarle a... a la nueva generación que está en esto? Bueno, en mi caso... yo hago más lo que es notas largas. Ok. Notas largas para... ¿Eso te ayuda? Resistencia. Ok. A tener un poco más resistencia, por lo mismo que toco solo en la tarde, tener un poco más... resistencia... Yo no hago tanta vaina... Aprat Patata. Tocar, capat... Notas largas relajado... Descanso tanto... Sí, eso es... Es lo mismo. Esa es la base... Las notas largas... Es también... De lo que más... Estudio... Son, las... Si se puede llamar rutinas... En si... Yo trato a estudiar lo que necesito, ¿no? Claro. Si yo sé que esté flojeando... bueno, la nota larga será el para todo, ¿no? pero es lo más recomendable o sea, porque eso es lo que da tu sonido, pues, ¿no? y te da también resistencia, ¿no? yo otros ejercicios estoy de acuerdo a lo que necesito yo veo que quizá mis notas altas no están tan bien bueno, me pongo a estudiar eso, ¿no? si veo que mi estacato está fallando estudio esa semana digamos estacato o sea, priorizo estudiar estacato cada trompetista sabe su rutina lo que más le acomoda es más, los calentamientos también es de acuerdo a cómo qué es lo que te hace despertarse entonces ir más rápido, ¿no? a veces lamentablemente por la forma de trabajo tienes un minuto para calentar o dos minutos eso que corre un escenario a otro te quedas poquísimo tiempo para calentar bueno, yo siempre he dicho que o sea usted, los músicos peruanos tienen una resistencia que ¿sabes? porque nosotros por lo menos yo voy a hablar de mi caso en Venezuela y de los músicos en Venezuela pues ajá nosotros no estamos acostumbrados a a este instrumento de trabajo de una hora aquí, una hora, una hora nosotros es un show ya hora y media ya perdón hora y media ya estamos ya estamos cansados y aquí bueno, aquí nos hemos hemos aprendido a adaptarnos al ritmo de trabajo claro yo veo que usted, una hora aquí a otra ya son seis de la mañana y todavía están como necesitadas todavía es costumbre yo había tenido en un día siete o ocho presentaciones en un día más mi récord en México también tuvimos una presentación en un día cinco presentaciones para acá, para acá, para acá y el público está pagando por un espectáculo entonces claro el público no, no, o sea ni, ni a lo mejor les va a interesar pero ni ni conocimiento tienen de de que ya vienen con tres horas tres shows o cuatro shows a veces sería algo curioso ¿no? que bueno tocas comenzaste a las cinco de la tarde que tocaste un baile de tres horas y te saldaste para acá y te fuiste para allá a la hora ocho cuando ya estás así destruido te grabamos no no que mal entonces la crítica destructiva y comienza este lamentablemente hay gente que más se fija en los errores que en los aciertos ¿no? y a eso estamos esperando ¿qué le podemos decir a los ornistas? ay Dios mío a veces le odian a los trompetas claro a los trompetas a todos ellos aman al piano al piano y a veces o al cantante ya lo sí, sí, sí parece que fuera su hijo no sé pero pero sí o sea bueno siempre ¿qué consejos le podemos dar a nosotros a los ornistas? que van a ver este mira curiosamente bueno en muchos sitios que van a tocar ni siquiera hay monitor para los vientos los vientos no existimos para ellos no para todos hay excedentes sonistas también depende del sonido depende del equipo de sonido un sonido puede estar tiene monitores por todos lados pero no pasa claro no queda sonido ahí porque mira no no tengo mucho conocimiento en el campo del sonido solo lo que puede ser obviamente el monitore para la la consola la consola monitoreo pero un día había algo que me llamó la atención yo había tocado un show grande un festival en Mentaña del Club y en Pontito Nieves subió Willy Colón y después subió la Sonora Ponceña entonces tuve la oportunidad de subirme al escenario y pararme al costado a la orquesta donde está el monitoreo la consola de monitoreo entonces yo sentí una incomodidad y muchos trompetas son de eso que a veces no está grabado el sonido de tal forma o bien ecualizado como para que suene tu sonido natural y hay un sonido a veces es tan incómodo tocar con de la forma que te lo te lo graduan que en lugar de ayudarte te perjudica ¿no? claro entonces y obviamente todo el instrumento es distinto el tromón es distinto tiene más armónicos que la trompeta es otro sonido más profundo más lleno la trompeta como que es más aguda o sea a veces padecemos más por eso ¿no? entonces ¿qué pasa? cuando suelen los trompetistas y la conseña ellos bueno ya habían calentado obviamente prueban sus micros y todos tuvieron la misma sensación de molestia ¿no? y se notaba y lo llamaron a su sonidista o ellos le comunicaron el problema y fue a la consola y monitoreo y yo estaba ahí parado y le dice oye este brother demueve la frecuencia tal y él que estaba ahí parado decía frecuencia M y le dice se puede se asentó a la consola movió tres cositas y cuando tocó la conseña sonaba así ok imagino que afuera habrá sonado súper realmente ¿no? pero dentro del escenario sonaba así la conseña tiene excelente músico pero mira la diferencia tú tocar todo incómodo y esa facilidad ¿no? o sea quizás algún día nos comprendan los sonidistas hay buenos sonidistas hay buenos sonidistas hay buenos hay buenos hay otros que bueno quizás por la misma prisa y sube corriendo esa presión si yo creo que también pasa eso entonces uno trata como que de pedirle mira monitor y hasta los mismos dueños porque me ha tocado dale así mismo dale así mismo porque estamos apurados porque tenemos que ir entonces uno se acostumbra como que a esa rutina claro bueno si me escucha me escucha si el dueño la orquesta lo está diciendo que quedará para uno pero claro pero de verdad a uno no le gusta tocar así está la otra está la otra con los sonidistas que a ellos les interesa el sonido afuera afuera si dale que hay un aspecto importante en eso que muchos músicos muchos músicos no toman en cuenta algo que mis derechos se acaban donde comienzan los tuyos entonces a veces hay una pugna en el escenario quien se escucha más pues no o sea todos quieren escucharse pero hay un momento que le suena todo y al final nadie se escucha yo creo que en ese aspecto los músicos deberíamos ser más más unidos bueno ya yo me escucho hasta acá pero también escuchas de tu y al final todo deberíamos escuchar claro como algún sino que se molesta claro ojo no con todos los pianistas pero los pianistas son más un poquito sí le van a un momento después suben bueno miren muchachos consejos para para las nuevas generaciones bueno estudiar bastante estudiar bastante ser humilde personas estar siempre de actividad estás en tu casa y no tienes nada que hacer un ratito de 5 o 10 minutos no tan larga suficiente ok bueno yo les puedo recomendar que busquen siempre seguir avanzando siempre investigando esto la trompeta y la música en general es muy extenso yo sigo buscando explorando tratando de aprender yo creo que uno nunca deja de aprender pero siempre nunca perder eso de que quiero seguir aprendiendo porque el día que tú dices yo ya sé claro ya te limita y esta carrera no tiene fin no tiene fin y a los nuevos también no meterse en cosas malas no meterse en cosas malas no llega sanito a tu presentación sin trago ni cosas por lo mismo yo no tomo aparte de la disciplina eso es parte de la disciplina yo no soy de tomar aparte bueno te pueden meter por una serie de caminos que todavía no hay reves bueno ya hemos llegado ya estamos llegando a la coda ya falta poco compase para finalizar este tema sus redes sociales me pueden ver en facebook o en instagram como cuencon cuenca ¿tictor lo tienes? ¿ah? ¿tictor? ¿tictor lo tenía pero me lo hicieron eliminar? bueno yo estoy en el en el facebook y el instagram con mi nombre Juan José Ponce ¿no? bueno soy un poco parco soy un poco escribido poco de todo ¿no? soy bastante parco en mis cosas ¿no? pero a veces eran los músicos y bueno y están apareciendo de todas maneras en las en las redes ¿no? ok ok bueno así que bueno ya hemos llegado espero que le haya gustado esta conversación con con mi amigo cuenca mi amigo Juan José Ponce la invitación es para todos los músicos que se que nos unamos en esta nueva iniciativa que en la unión está la fuerza así que suscríbete mi canal y sabrosei aplausos aplausos Gracias.